TITUDE Barra de PAS, 76 Carlos Calvo, ahí me pasan de monitoreo masculino de Campera Azul El pantalón de gine y visera blanca. Ahí por visual tiene un arma blanca, el masculino, ¿no? Llamado, señor Guillermo. Bases 7-6. Estamos llegando al lugar, señor. ¿La tiene la vista todavía? Confirma, se encuentra en Red Bamba y Carlos Caro, a la altura de los Juegos de la Plaza. Ok, campeón, señor. Ahí están en los Juegos, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!